Hola, muy buen día. Mi nombre es María Angelina y pues estoy aquí para hablarles de la astrología y hablar un poquito de lo que está pasando en esta semana y de lo que está siendo importante para cada uno de los signos del zodíaco. Por eso nos vamos a ir con Aries como nuestro primer signo y para Aries es bien importante que la toma de decisiones esté fundamentada en lo que realmente deseas y no es lo que quieres complacer en el otro porque de esta manera vas a lograr objetivos más claros y que la realización de tus cosas tengan poder para expandirse. La energía de Tauro es una energía que en este tiempo va a estar súper definida por lo que verdaderamente amas y te apasiona. Perdona aquellas cosas en las que invertiste tiempo, mi querido Tauro, y que no dieron dividendos porque ese perdón te va a ayudar a que tomes decisiones ahorita más contundentes. Hay un poder de decisión importante para todos los signos, decisiones más contundentes que vayan a que de verdad se convierta la vida en algo mucho más placentero. La energía de Géminis está en un momento bien ordenador. Todo lo que fue el movimiento de Mercurio intenso entre Venus y Marte dejó a nuestros geminianos bastante claros en un camino que les da un poquito de temor, pero el camino está claro. Confía en esa intuición que tienes ahora para tomar decisiones. Luego tenemos a Cáncer y Cáncer está pasando unos momentos bien importantes con la reformulación de su vida, entendiendo posiblemente algunos Cánceres están terminando relaciones o definiéndose a empezar alguna relación y esto viene como un buen augurio. Esas relaciones pueden ser comerciales, pueden ser amorosas, cualquier tipo de relación, pero confianza en ese inicio o en ese término. La energía de Leo, que es la energía que estamos transitando, es una energía que nos va a permitir entrar mucho en la conciencia del autocuidado, entrar en la conciencia de lo que verdaderamente quiero hacer para mí. Entonces nuestros Leo, si tenemos un Leo al lado, vamos a ver que de repente van a estar así un poquito como, tengo tiempo que no me hago, que no me atiendo, que no pongo disposición de algo para mí y lo vamos a ver como que se distancian un poco, como que son determinantes en el tiempo que quieren para ellos. Importante apoyarlos y hacer lo mismo, igual imitar en su decisión. La energía de Virgo está preparándose para una toma de conciencia bien importante, esto también habla de que vienen eventos importantes a nivel colectivo, en donde la energía de los Virgo va a estar como determinando fundamentalmente cambios trascendentales que vienen cocinando. Esto se va a sentir para todos y para ellos bastante fuerte y determinante. La energía de Libra, esto es para los Libranos que siempre tienen el poder de la energía de la decisión, en este momento es habitar la decisión que ya tomaron. O sea, los Libranos han venido como organizando su vida, ya se tomaron decisiones, es momento de fundamentarse en ellas, de no retractarse, posiblemente se afinar, pero agarra el toro por los cuernos en este tiempo. Escorpión también cerró grande ciclo y todo lo que está pasando entre Libra, y Pisces, los que son los signos como del segundo grupo, vienen ya como metidos en la decisión, distinto a los anteriores signos. Entonces, Escorpión está ya en esta energía que ya tomó, cerró un gran ciclo para la mayoría de los Escorpión, se cerró un gran ciclo y por fin el panorama cambió y hay un nuevo escenario. Entonces, a disfrutarlo, a gozar, déjate de lamentos y de quejaderas. La energía Sagitario está por fin ante un gran paso que dio para algo y en ese gran paso que dio para algo se destruyeron ilusiones de cómo creía yo que era el mundo y ahora el mundo se ve más real. Confía en eso, confía en que esta destrucción que pasó, mis queridos Sagitarianos, específicamente para que ahora se construya lo verdadero tanto dentro de ti como en cada una de tus relaciones y en tus anhelos. La energía de Capricornio también dando grandes pasos de avance sobre proyectos que tenía, sobre mudanzas, sobre nuevas expectativas y se están cumpliendo. Entonces, hay que, importante nada más Capricornio, recordar que las cosas no van a salir en la misma foto que ustedes deseaban, pero va a salir de la mejor manera y con mucho éxito. La energía de Capricornio, perdón, de Acuario, está haciendo un tiempo de apoyo para todos en este momento. Acuario viene como con esta capacidad que vamos a tener todos de pensar y meditar. Entonces, para nuestros queridos Acuarianos, los vamos a ver como meditativos, tomando decisiones con mucha conciencia, permitiéndose tener seguridad y no errar. Sin embargo, Acuario está teniendo esta cualidad porque decidió hace unos meses atrás confiar en sí mismo y no estarse como contradiciendo cada rato o buscando un mesías para perseguir. Entonces, esto es bien importante. Finalmente, Pisces está en un momento muy sensible, está viendo florecer muchos proyectos que estaban a su alrededor, sin embargo, queda como esa cosa de pero como que no estoy satisfecho todavía y quiero algo más. Ten un poquito de pausa, termina de amasar lo que ya se dio, mi querido Pisciano, y por ahí de pasar finales de agosto y mitad de septiembre te vas a dar cuenta que hay nuevas oportunidades y que vas a tener que vas a tener cómo satisfacer ese deseo de algo nuevo. Bueno, así están nuestros nuestros signos y recuerden que todo lo que acabo de decir de los signos es importante para cada uno de nosotros porque todos tenemos un poquito de sus cualidades. Entonces, toma lo que necesites, permítete profundamente ordenar tu vida en función a estas claridades. Y bueno, mi nombre es María Angelina Pérez, soy arquitectura del ser en Facebook y María Angelina guión bajo arc en Instagram y ahí te espero para cualquier detalle que necesites. Mi número de teléfono es apúntalo en lápiz y papel 998-242-8934. Bye. Muchísimas gracias, gracias por la sección de horóscopos. Oye, ¿estuvieron buenos los horóscopos? Sí, ¿le puse mucha atención al mío? Sí. Dijo, súbale cuando salga Géminis. Cuando salga Géminis. Así es. Géminis. Estuvo bien. Los horóscopos están de modo de momento. Sí, claro. Doble cara, doble actividad y los haríamos buenazos. Sí, ya acá unos que son aries ya ahí andan bien felices. Muy contentos. Ahí brincando de alegría. Sobre todo. Sí, no, no, ¿qué signo eres? Yo soy escorpio. Ay, escorpión, escorpión. Escorpión, eso. Buenísimos. Bueno, pues todos los signos son muy buenos. Cada uno tiene los signos. Algo, Leo. No viste, Ceci, que estaban los memes de que decían, no puede ser, México es Virgo, por la independencia que fue en septiembre, pues le tocó su signo y los memes no se dieron a. Ay, Virgo. no. No, qué barbaridad con ustedes. Bueno.